Emiliano Álvarez y Gaby Basiars son amigos de hace mucho tiempo. Con Emiliano tocamos juntos hace añares, desde el 2012, o sea hace ocho años. Ellos tienen un dúo de clarinete y voz, sin instrumentos armónicos. Yo me colé, me sumé a este dúo para tocar una música que se llama Mulata Chancletera. La verdad que me encantan ellos, Gaby tiene un lindo swing para cantar y Emiliano es un gran clarinetista, así que vamos a disfrutar de ellos dos en nuestras medianoches hoy. La mulata chancletera viene arrollando, eso es señal de que se va a armar el fuego. Ponte linda con tu bata de dos colores, arrebata el congo grande y los cascabeles. Mientras yo con mis encerros los voy llamando a todos los morenos a candombear. Salió de mi barrio pa' rollar, salió a candombear. Ahí va la comparsa del solar, con caja y timbal. Al son del cencerro y el tambor, el baile empezó. Y entró el repique tumbador, candombe se armó. A prepárate moreno, hay sonando cueros. Los morenos del solar vienen candombeando, la mulata chancletera viene arrollando. Eso es señal de que se va a armar el fuego. Ponte linda con tu bata de dos colores, arrebata el congo grande y los cascabeles. Mientras yo con mis encerros los voy llamando a todos los morenos a candombear. A todos los morenos a candombear. A todos los morenos a candombear.